¡Hola! ¡Hola, negrita! ¿Cómo estás? Bueno, hago este video con mucho cariño desde aquí, desde Guadalajara. Desearte todo lo mejor. Sé que falta muy, muy poquito para que tengas a tu bebé en brazos. Y pues es un bebé muy esperado por ti, por Jota, por toda tu familia y por supuesto toda la gente que te quiere. Te mando un besote. Ahí te envío un regalito con mucho, mucho cariño. Y pues nada, todos aquí esperando que llegue este bebé precioso, lleno de bendiciones, de mucha salud. Y un besote, no, te quiero mucho. ¡China Rojas, desde Guadalajara! ¿Qué habrá mandado, por favor? Acá tenemos el regalo, vamos a ver. Vamos a la que sea una invitación porque estoy viendo piscina en esa jata. Y los carrazos que habían ahí. Debe ser un regalazo, ¿eh? Tiene que ser un regalazo. Unas cinco sarténs ahí. ¡Abran, abran, pues chico! ¡Mínimo, mínimo! Lo abrimos, lo abrimos. Ayúdame. Chicos, rompan, se rompen los palpites. ¡Oh! Un mueble cambiador. ¡Ay, qué lindo! Me hacía falta. ¿Te hacía falta? De verdad. Yo pensaba que era un tobogán eso. ¡Ay, qué lindo! No, para cambiar el pecho. No, se infla, se infla. ¡Ah, ya, ya! Sí, gracias. Más bien. Porque como saben, nos faltó tiempo para hacer el baby shower, entonces están los regalos precisos. No se preocupen. Oye, sí, es verdad, nos faltó tiempo para... O sea, que ya no va a haber... No. Lo que pasa... ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Escurriar! 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 Porque también me he hecho presente con mi regalazo. Es un regalo útil, un regalo pensado en mi sobrino por tu baby shower, ¿ah? Por tu baby shower, amiga. Así que yo te he elegido algo carísimo. ¡Ay! He desembolsado todo mi sueldo del programa, de mis choucitos, todo para el sobri. Producción por mi papá, es mi regalo. ¡Ah! Amiga. Amiga, escúchame. Este regalito te lo voy a dar con todo mi cariño. Tú sabes que uno siempre tiene que buscar algo que sea necesario. Porque mi mamá me ha dicho, pobre tío, vayas a comprar algo así nomás. Yo tengo que comprar porque ella tiene cinco. Yo digo, ya después te voy a contar bien. Pero acá, agárralo con cuidado, con cuidado. Ajá, va llevando, amiga. Con todo, con todo mi amor. Este pechito para usted. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda! ¡Qué linda, qué linda! ¡Qué linda, qué linda! Espero que haya sido, de verdad, con el sueldo del programa. No, con sus choucitos, con sus choucitos. Con su choucitos. Con su choucitos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Para todos, pues. A ver. ¡Ay, ya sé qué es! ¡Qué buena! Para cargar al bebé. ¿Tenía o no? Ese es para mí, es para mí. No, no, no. ¿Qué? Es un chaleco para el niño para que sea vigilante. No, no, es para que lo pongan al bebé acá y lo pasen. Ah, ya. Perdón, no me pide. Muy útil, la verdad. Demasiado útil. Sí, sí, exacto. Ya, pero esto cómo es espía. Buen regalo, ¿ah? No, lo pones a tu cintura y de ahí... La cámara de... El bebé va para adelante, ¿no es cierto? De ahí te explico. Vamos a seguir con los regalos. O sea, va hacia adentro. Va ahí adentro el bebé. Gracias, sí, exacto. Son papás primerizos, es verdad. Adelante. Todavía les falta, pues. Después le vamos a enseñar todo, cómo se pone, cómo se saca, todo. Oye, Michelle, ¿es muy amiga tuya? Sí, muchísimo. Siempre le he considerado a Michelle y a Palomita como parte de mi entorno de amigas. Más cercano. De confianza, exacto. Así que la quiero un montón. No nos vemos muy seguido, pero cada vez que nos vemos, hablamos de todo. Nos ponemos al día de todo. Hay mucho cariño. Sí, se creó una linda amistad y la quiero mucho. Bueno, es que han sido también muchos años, ¿no? En el programa. Muchas veces. Un partido juntas. ¿Qué? Otra vez. Ella se escurrió ahorita. Oye, ahí. Yo lo voy a votar, yo lo voy a votar. Ese currier está apurado. Lo que pasa es que el currier me está contando ahorita, Marquito, que viene y cobra por cada entrega. Dicen que viene de casuarinas. ¿Ah, qué? Sí. ¿Qué, Mario? La casa de Marcos. ¿Casuarinas? A ver. Anguiste de mi corazón. Bueno, este humilde mensaje para ti, porque ya está pronto en nacer. Mi sobrino hermoso, esa barriga gigante que tienes, que está lindísima. En verdad, felicitaciones. Son muchos años que nos conocemos, por más que estés con Jota y que me ignores siempre, igual les tengo un presente por este momento tan especial que está pasando. Por favor, Gino. Ahí está. Este presente va de mí, para ti, de ti, para mí y para ustedes. Cuídense mucho. De mí, para ti, de ti, para mí. Está confundido. Para mí. Se ha confundido. Está un poco confundido. El Patrito. Aquí está. Patricio se hace presente. Qué bonito olor. Qué lindo. A ver, Patricio, ¿qué cosa les trajo? También con las 24 marcas. Deben ser unos audífonos, un de esas vainas. A ver. Sí, también uno mínimo. ¿Qué es eso? Una almohadita. ¿Qué es eso? Ay, qué bonito. ¿Qué es eso, Patricio, para el avión? Para la cabecita acá, creo. Ah, ¿porta biberón? ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver. En serio, te lo juro, yo no sé. A ver, Pato, ni tú sabes qué es regalado, hermano. No, está lindo para la cabecita. Acaba la cabecita, pues, y se echan así. Ah, una almohadita. Tú también eres papá, deberías saber. Eso no es almohadita. Una almohadita. Gracias, Patricio. Oye, ¿en serio qué es, Pito? ¿Tú sabes? Yo creo que es una almohadita. Ya averiguaremos qué ha regalado. Es un collarín para el coche, pues. Sí. Gracias, Patricio. ¿Cómo dar risa? No sé si no investiguen, por favor. Eh, Pia, tú tampoco sabías. Patricio sabe. ¿Has estado preguntando, hijita? No, yo lo estaba mirando y ahí caí. Dije, es esto. No, por favor, hijita. Así como regala, así como regala Baila, mi causa. Oye, a ver. Está bien esperado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Apúrate que te ocurrió un culo más caro. Este culo más caro. Viene desde Gamarra. Oh. Ah, no. A ver. Oh, por favor. Vamos a ver quién lo trae. ¿Qué? Bueno, Angicita, quiero felicitarte. Sabes que el otro día te vi, que ya van a ser tu pequeño. Hoy, así que te mando todas las vibras positivas. Sé que va a ser una experiencia y un momento lindo para ti, para ambos. Le van a pasar hermoso. Así que disfruta este momento lindo y tengo un regalito para ti. Ahí te lo mando. Ajá. Diego. Ale, la igorja se hizo presente. Por si acaso, Pia, Alejandra. Alejandro Estado. Lo que pasa es que ahí... Sobe y sobe la barriga y sobe y sobe, Alejandra. Tú me has ganado porque yo dije, bueno, viene Angie y yo creo que la que viene también nuevo es Ale Baigorria. Sí, sí. Que le encantaría ser mamá. Ahorita nos da la sorpresa. Mira. Oh, no. Oye, pero una consulta. 100% algodón, ¿eh? Con todo lo que hay en amarras, eso nomás. No, acá hay más, acá hay más. Pero Carlota está criticando como si yo hubiera regalado algo. Pero mamita, yo... ¿Qué has traído tú? Oye, el secreto que yo se le he dado a J. Ajá. Y Angie, ustedes no saben, hijito. ¿Cuál es más que todos los regalos? Obvio. Hasta mascarilla. Miren ese gorrito. No, es un gorrito. No, es un gorrito. No, es un gorrito. No. Este es un son. ¿Qué cosa? No, es un gorrito eso. Sí. Es un gorrito. Gracias, Ale. No, es un gorrito. Pensaba, pensaba. Ah, ya. Bueno, qué lindos los regalos. Me encanta. Sí, gracias. Solamente quiero chequear algo nada más. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Se va a zarrajar ya. ¿Qué? El currier. Ya, ya, ya. El currier, el currier. El currier. Este currier te cobre el triple, ¿ah? No, este currier está... No. Este de Villaur le falta un poco de ternura, ¿no les parece? Sí. Marco no tiene ternura en su corazón. No, no importa. Pero nosotros le vamos a poner un poco de ternura. ¿Qué? Tocan el timbre, tocan la campana. Parece colegio acá. Está apurado, está apurado. Estamos apurados. El timbre de casa acaba de sonar ahora. Tenemos visita. Adelante, pase. Y así es todo inesperado en Mande Quimande. Mío. A ver quién ha venido. ¡Ay, mamá! Mira, Marina viene con el verdadero regalo, ¿ah? A ese sí es un regalo. ¡Marinita Bella! Qué lindo tenerte por acá. Oye, Marina viene con el verdadero regalo. Regia, hey, a Marina por acá. Gracias, gracias. Qué tal regalazo. Bueno, toma. El otro día estuvimos en un Closet Sale. Sí. Un aparte, siempre que veo a Jota y a Angie, yo de verdad que muero de amor por la pareja que son. Ah, qué lindo. Me encanta. Soy muy feliz de verlos realizados como pareja y ahora como papá. Esperemos que el regalo también sea realizado. Y el otro día conversamos en un Closet Sale. Justo el domingo, ¿verdad? Sí, el domingo decíamos, ¿qué va a ser de tu vida? Le estaba compartiendo porque obviamente Sofía acaba de cumplir nueve meses. Claro, y son nuevas experiencias. Le estaba contando todos los cambios. El tema de la lactancia, le preguntaba, ¿cómo va a ser la lactancia? Le decía. Oye, pero ¿qué tal que va a necesitar? A ver, a ver. Y aún no sabe. Ah, no. Te juro que se aprende mucho con la experiencia. Sí. Pero ojalá que obviamente los consejos que todos se damos con amor los escuches, los aprendas. Pero el mejor consejo que yo recibí fue de mi mamá y vive tu propia experiencia, disfrútalo. Además, cada niño es diferente. Hay cosas que aplican para nuestros hijos, para los hijos de los otros. ¿Qué quieres? Oye, se ve que la escuela va pero perfecta. ¿Quién eres de Chacarilla? ¿Qué? ¿Samborja? Sí. ¿O Chacarilla Surco? ¿Quién? Chacarilla. ¿De Chacarilla? Por la casa de Anacarina. ¿Qué es lo campanado? Vecino de Anacarina. A ver, ¿con qué se manifiesta, por favor? ¿Quién? Angie Negrita, amiga de mi corazón. ¿Qué? Qué felicidad por ti y por Jota en esta nueva etapa de la vida. Yo sé cuánto han deseado ser padres. He vivido casi que todo este proceso con ustedes, de esta linda relación que siempre nos han mostrado. Así que estoy muy, muy contento y me quiero sumar al Baby Shower. Te voy a mandar este regalito que yo sé que es una etapa muy bonita pero difícil. Te va a ayudar muchísimo. Así que ahí te mando tu regalito. Espero que les guste. Los quiero mucho. Y un beso enorme para los dos. ¡Grande! ¡Mario! A ver, aquí viene. Aquí llegó. Llegó la casaquita. La que no sea una casaquita de su promo, ¿no? Porque ya... Un suéter, un suéter. Ah, por favor, ya, Mario. A ver, a ver. Por favor. Será un regalazo, digo yo. A ver. A ver. Ah, una maletita para llevar a la mamá. ¡Qué bonito! Para cuando lo llevas a sus exámenes mensuales a la bebé, que el pañal, que la cosita, todo. Hasta ahora los mejores regalos, el de Marina y el de... Ah, el de Mario, sí. ¡Qué horror! ¿Qué cosa? ¿Cómo va a decir mi producto que es para llevar a una laptop? Esa es la mochila con Mario, ¿no? ¿Cómo se nota que ya tu hijo está grande? Ya te olvidaste, ya. Dios mío. No pareces papá, tu hijita. Oye, pero ¿honda? ¿Viendo todas estas cositas? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ahora es el cifre. Ahora es el cifre. Lo dejan hablar acá. ¿Quién será? Visita, por acá, por acá, pida. ¿Qué? Por la puerta 12 del estudio. Muy bien, a ver. 12. ¿Quién viene? ¡Michelio! ¡Ay, no! Con doble regalo. Doble regalo, chula. Azu. ¿Qué milagro? Por favor. En realidad, esto es todo, esto es así entre nos. El mejor regalo que yo les puedo dar primero es mis oraciones. Y mi deseo de que cada momento, esto va a ser para el cuarto, tal vez. No sabes lo feliz y orgullosa que estoy en este momento de tu vida. Gracias. Y te digo a ti, porque, o sea, vamos a ser realistas. Los hombres tienen su embarazo distinto, porque lo tienen. Sienten de una manera especial, diferente. Pero este momento, que es un momento de fragilidad, de emoción, de belleza, es un momento donde lo mejor que yo te puedo decir es que estás más hermosa que nunca. Que aproveches este gran momento y que todo lo que sea amor, acompañe cada uno de los pasos de tu vida. Ay, Nisita, por favor, ábrelo. Qué hermosa, la verdad. Este lo ponemos en la sección regalos, que está bellísimo también. Pero hay que abrir el regalo de la chula, porque la chula me han dicho que es más dura. Escúchame, es un primer pasito. Ay, qué ternura. Es una patita, papá. Una jirafita. Una jirafa, ¿por qué será una jirafa? No, 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 porque será que raro. ¿Qué más hay? Oh, mira sus zapatitos. Para sus piecitos. Este es un regalo simbólico. Porque luego el éxito que voy a tener en el circo de la chula, en Plaza Norte. Pero si todos los años es un éxito. Ya deberías de proyectarte, hijita, también tú. Hay que arreglar más. Tengo ahorita una súper proposición. Perdón, ¿qué está pasando acá? Carlotita. ¿Qué? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Carlotita, ¿qué pasa? Carlota, ¿qué pasa? ¿Qué hizo nomás? Está lindo. Escúchame, es que hay un programa hace como 23 años. Pero no me dejas terminar. Me lo ha dicho que es simbólico. Espérame un ratito. Este es un primer que va. No, no. Sacúdela bien, sacúdela bien. Escúchame. Lo que va a la infección. No, no, no. Sacúdela. Esa es caja con trucos. Sacúdela, sacúdela. Ahí viene. Voy a caer, voy a caer. Yo pensé que era la caja de por mil. Y acá venía. Las cajas también sirven. Las cajas también sirven. Sí, todo sirve, efectivamente. Chorita, ven, acompáñame. Ven, no la casa de la Carlota. Me ha hecho quedar mal, pues. Yo sé que tú has traído un regalo simbólico. Luego viene el cash. Ven, ven, mamá. No, no, cash, escúchame. Pero no me has dejado terminar mi regalo real. Ven, por favor, acompáñame. Cuando tengan el nombre. Y volvemos al baby show. Currier. Currier o visita. Ya ni sé ya. ¿Quién viene? Es el timbre del currier, creo. ¿Viene de Brasil? Ah, de Brasil. Para que timbre o compara. ¿Quién será? Vamos a verlo. Por un día oficio del circo de la Choracha. Amiga linda, me hubiera encantado estar ahí en el día de hoy. Tú sabes cuánto importante eres para mí. Tú eres mi amiga, mi hermana. Puede contar conmigo en las buenas y en las malas. Y estamos muy felices todos. Porque falta muy poquito para que mi sobrino nazca. Bueno, como no pude estar ahí, yo te he dejado un regalito. Con mucho amor y cariño. Y espero que te guste. Te mando un beso. Te amo mucho, mucho, mucho. Palomita. Palomita. Qué lindo. Sobre todo estos mensajes, qué bonito. Yo soy un cochino. Yo acá no existo. Yo todavía. Sí. Todo es palaño. Ahí está el regalito de paloma, chicos. Así es, acostúmbrate. Yo ya estoy en segundo plano. Palomita es la madrina. A ver. Paloma va a ser la madrina. Sí. Qué lindo. Ayúdame, ayúdame. Se desespera. Oh, qué lindo. A ver. ¿Qué es eso? Ay, qué lindo. Para que se siente. Qué ricura. O sea, ahí están sus piecitos. Oye, qué hermoso. Palomita, bienvenida. Ay, estoy aquí. Qué lindo. Palomita. Amiga. Oye, para todo el Perú, ya lo hemos anunciado en radio, pero también lo anunciamos ahorita. Oficialmente la madrina del baby boy es Palomita. Ay, qué bonito. Ay, soy la madrina más feliz del mundo. Estoy muy feliz. Bueno, que ustedes van a formar esta familia hermosa. Sé que Angie quería eso hace mucho tiempo. Así que me da mucho gusto ser parte de este momento tan especial. Amiga, tú sabes cuánto te amo, cuánto tú eres especial para mí. Otita también, los quiero muchísimo. Y yo estoy segura que ese bebé va a venir, pero para poner más alegría, más vida, más chispa en la vida, no solamente de ustedes, sino de todos los seguidores, de todos los fans. Hoy está más chibola, ¿no? Bueno, mío también, la verdad. Estoy muy contenta y muy feliz. Palomita, qué lindas palabras. Yo te quiero mucho. Para ambos, imagínense, ella es la madrina. Mira, qué belleza. Está más chibolo, me parece. Es el colágeno, el colágeno. Paloma, la queremos un montón. Paloma, ¿cuándo vienes al programa? Ya no te hagas tan bien, hasta que te esquivas, que nos esquivas. ¿Por qué? ¿Cuándo vienes al programa? Tú no vienes, pues mamita. No, la próxima semana yo voy a estar ahí con ustedes. Mira, la madrina tiene que estar aquí con nosotros. Bien, Palomita, te mandamos un beso gigante. Te quiero, amiga, gracias. Muchas gracias, los quiero muchísimo. Chao, amiga. Chao, Sofía. Chao, Palomita. Chao, la madrina tiene que estar aquí con nosotros.